La bollita que más quiero, que me sirva nuestra copa cantinero, si mi polla yo me muero, se llevó mi polla y cambió el pollo. La bollita que más quiero, que me sirva nuestra copa cantinero, si mi polla yo me muero. Capitán, carián, carián, te llevaste mi polla a cantar, si no vuelves mi polla para acá, yo te lo digo ni te sirvo. Caminan, 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 te llevaste mi polla caminada, si no vuelves mi polla para acá, yo te doy un poquito en el dinero. Se llevó mi polla el gami la bollero, la bollita que más quiero, que me sirva en otra copa el cantillero, sin mi polla yo me muero. Se llevó mi polla, mi abollero, la bollita que más quiero, que me sirva otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero. Camilán, 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 eso, macizo, me llevas, que se oiga por acá. Si te vuelves mi polla para acá, yo te lo ahorita, el gallinero, todos. Camilán, 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 eso, macizo, me llevas, que se oiga por acá. Si te vuelves mi polla para acá, yo te lo ahorita, el gallinero. ¡Ey!